No creo que se me vea mucho con el frontal y tal, pero me estoy bajando ahora mismo hacia la cala de Saguadella, en Costa Brava, donde he quedado con un amigo, que creo que llego yo primero, quedamos ya en la propia cala, por si alguno se quedaba dormido. Las condiciones no son muy ideales, en teoría la predicción es de lluvia, pero mirando al cielo veo que está bastante más abierto de lo que la predicción decía. Y más que nada quedamos hoy aquí porque vamos a asistir al Festival de Monfoto, donde va a haber varias conferencias sobre fotografía de naturaleza. Y ya que estábamos aquí dijimos, bueno, pues en vez de levantarnos a las 8 de la mañana, como todo el mundo, que va a ir al festival, pues nos levantamos a las 6, bueno, en este caso a las 5, que viene de Barcelona directamente. Y intentamos hacer alguna fotillo. No me preocupa mucho si llueve o no consigo hacer fotos, dado que esta cala ya la he fotografiado bastantes veces. Y es algo que suelo disfrutar bastante, el punto de vista de un sitio donde ya tengo fotos que me gustan, va sin presión y te da tiempo siempre a pensar en cuadres o cosas que no piensas habitualmente. Aunque tengo que decir que siempre que vengo aquí acabo con fotos muy parecidas. Lo único que puede cambiar son las condiciones del cielo. Bueno, no sé si este vídeo se verá y voy a parar de grabar antes de matarme en este camino por aquí abajo. Como suele pasar en estos eventos fotográficos, siempre suele haber bastante gente aquí. Y la playa está un poco llena de fotógrafos, o sea que las composiciones están un poco más limitadas por la gente que hay. Estoy jugando con esta roca de aquí, grande, que podéis ver aquí en el vídeo, si consigo que esto encuadre bien. Ahí. No creo que la foto quede muy para allá, especialmente teniendo en cuenta que el sol, si esto me hace caso, se pone por allí, sale por allí, perdón. Con lo cual no creo que tengamos unas luces muy espectaculares. Pero bueno, intentaremos hacer algo. Esta es la primera de las tres imágenes con las que me quedo para este amanecer. Esta roca, colocada en la esquina inferior izquierda de la imagen, ya la he fotografiado en numerosas ocasiones. Es un sujeto que siempre me atrae mucho que vengo a esta cara a hacer fotos. Pero para que el sujeto coja fuerza, necesito algo de mar. Algo que no siempre se consigue en el Mediterráneo. Con un poco de leaje fuerte, que llega hasta la roca, alguna ola se cuela por debajo de esta roca, creando esa estela que podemos ver aquí. Confieso que como era muy oscuro el momento que empecé a hacer estas fotos, el encuadre que escogí no miré con suficiente atención los bordes. Y esta imagen está un pelín recortada sobre la toma original, para quitar unas pequeñas rocas que se me colaban por los bordes izquierdos y derechos, que hacían la composición bastante molesta. Y de paso, ya que estaba editando en Lightroom, usé la herramienta para quitar manchas para quitar alguna boya que estaba en el fondo en el mar, que también estropeaba un poco la imagen. El tiempo de exposición fue de 1,6 segundos. Lo suficiente para crear esa estela. Esta foto es justo cuando el agua entra por debajo de la roca. En ocasiones así, suelo hacer un montón de fotos, probando que la forma de la estela sea la que me gusta, que el agua coincida con el ángulo que a mí me gusta. Para estas fotos os recomiendo tener paciencia, dado que muchas veces el mar tiene cierta cadencia. En algunos momentos golpeará la roca, o los sujetos que queremos que haga la estela, mucho más fuerte que en otros. En otros momentos cambia un poco el ángulo, con lo cual el agua entra por direcciones distintas. Siempre ser pacientes con este tipo de fotos, esperar un buen rato y no tengáis miedo de volver con la tarjeta llena de fotos de diferentes estelas. Complica la selección posterior, pero bueno, conseguimos la foto que buscamos. Donde estábamos había demasiada gente y realmente se sentía muy pequeño. Pasa dos personas que se entienden bastante bien para no estropearse la foto de una de las otras. Y nos hemos ido un poco a una zona de la cala más, digamos, aburrida en cuanto a fotográficamente hablando. Todas, todas. Ahora os giro la cámara. Todas las nubes se han marchado, como podéis observar. A ver que subo un poco la cámara. Y realmente se está quedando esto bastante soso. Y para más inri, por donde va a salir el sol, que os muestro aquí en la pantalla, ahí arriba, justamente es donde más está nublado. Con lo cual no creo que haga ninguna foto en esta pequeña salida fotográfica. Y cuando pensaba que esto ya estaba terminado, apareció el sol entre las nubes, creando lo que creo que puede ser mi mejor foto de esta sesión. No sé si se podrá apreciar mucho en este vídeo, pero ahí tenéis como los rayos de sol salen entre las nubes, sobre el agua, creando esas imágenes tan bonitas. Esta segunda imagen realmente no tiene mucho que contar. Buscaba una forma que esos rayos del sol se acentuasen y que no tuviesen ninguna roca por debajo en el mar, dado que no consiguié encontrar una composición con ellas que me acabase gustando. La edición de este tipo de imágenes siempre la encuentro complicada, personalmente hablando. Siempre me cuesta un montón saber si el contraste me he pasado con él o no, si debería oscurecerlas más o aclararlas más, etc. Espero que os guste el revelado, pero probablemente vuelva en el futuro y trabaje un poco más en él. Y para cuando ya estábamos a punto de marcharnos para ir a desayunar, el cielo se había completamente despejado, nos fijamos en una pequeña nube solitaria que estaba en el horizonte. Yo y mi amigo Xavi nos pusimos a hacer refotos a la misma. Bueno, la idea principal aquí para mí, no sé exactamente el revelado que hizo Xavi de esta imagen, pero para mí era hacer una imagen cuadrada con la nube centrada en el medio. Un poquillo de mar para encuadrar la imagen en un contexto y una imagen así muy simple y sencilla. Realmente la composición en sí me gusta, no es tampoco para tirar cohetes. Lo que no me acaba de convencer de todo son los colores que me han quedado. A lo mejor lo vuelvo a trabajar en el futuro. Aunque también conociéndome, sé que voy a marcar esta carpeta como editada y ya no volveré nunca más a ello. Y hasta aquí lo que creo que será un breve vídeo, dado que las condiciones tampoco han sido las más ideales. Espero que os haya gustado. Y ahora me voy a disfrutar un poco de las charlas de Monfoto, a ver si aprendo alguna cosilla o dos. Y al menos, seguramente, y casi con alta probabilidad, veré magníficas fotos y trabajos de lo más interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.